¿Quiénes están libres y quiénes están aquí porque quieren hablar sobre datos? ¿Sí, las libres? ¿Quiénes de ustedes están metidos en temas de datos? Haciendo aplicaciones, liberando datos, scrapeando. Levanten la mano, por favor. ¿Sí? ¿Algunos? ¿Uno o cuantos? ¿Quiénes de ustedes no están haciendo cosas con datos, pero les gustaría aprender un poquito más al respecto? Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta esa actitud. Yo soy Juan Manuel Casanueva. Soy director de una organización ubernamental, una C que se llama SocialTIC. Y en SocialTIC básicamente nos dedicamos a darle sentido a la tecnología. Y es un sentido social. En SocialTIC básicamente tratamos de unir los mundos. Los sociales, los que queremos cambiar las cosas que pasan en el terreno, en la vida diaria. Y también lo tecnológico. Darle sentido es cómo podemos reforzar nuestras acciones para incidir, para cambiar las cosas, pero utilizando las herramientas que ya tenemos a nuestro alcance. Entonces, tenemos básicamente tres proyectos. Trabajamos mucho sobre activismo, lo que llamamos infoactivismo, que es cómo usar los datos, la información, los argumentos para hacer acciones de cambio. Pero también trabajamos sobre seguridad digital y sobre datos y datos abiertos. Entonces, mucho de lo que les voy a platicar ahorita, tiene que ver con los últimos casi cuatro años que hemos trabajado en temas de datos. Y en temas de datos, trabajando con muchos chicos y chicas como ustedes, que se están involucrando con datos, empiezan a hacer aplicaciones. Pero también hemos trabajado con grupos tecnológicos que empiezan a tratar de hacer aplicaciones cívicas y que empiezan a hacer un análisis de datos que puedan llevar a emprendimientos comerciales, sociales, etc. Y también estamos trabajando mucho con gobiernos. Entonces, al trabajar con gobiernos, hemos aprendido la parte un poquito más institucional de qué se puede hacer y cómo podemos llegar a información pública. Y a grandes rasgos, una de las cosas que me gustaría enfocar en esta plática es en esto que justamente se está debatiendo ya en los últimos prácticamente año y medio, si no es que es solamente un año. Que es, a ver, estamos tan rodeados de datos que vienen de todos lados. Twitter, la información que está circulando, las bases de datos que de repente se abren oficial o no tan oficialmente en diferentes contextos. Estamos hablando de leaks, estamos hablando de open data gubernamental, estamos hablando de investigaciones, estamos hablando de sensores, estamos hablando de wearable technology que está generando información. ¿Y cómo es que eso está afectando nuestra vida? Esta frase, que se volvió bastante famosa en un paper hace aproximadamente un año, dice que básicamente hay tanta información que está siendo capturada y utilizada, y hay tanta tecnología cada vez más sofisticada, que eso y el uso de toda esa data nos va a empezar a cambiar las vidas. Entonces, la premisa es extremadamente idealista y es extremadamente motivante también. Entonces, mucho de lo que les voy a platicar va en una retórica entre, sí, vamos a ver qué está pasando, pero también desde la práctica, qué también nos está deteniendo para hacer justamente ese cambio. Que los datos, independientemente de dónde vengan, estén generando ese efecto. ¿Suena interesante? ¿Sí? ¿Más o menos? Perfecto. Si me pongo aburrido, por favor, díganme así y por lo menos digo un chiste malo, ¿no? Primera pregunta, ¿de dónde está viniendo la información? Yo ahorita ya les di algunos indicios. Les voy a dar un poquito una perspectiva de lo que se ha estado haciendo desde el lado cívico, social, social, civil, académico. ¿De dónde viene la información? Estamos viendo que ya hay muchísima tecnología y también muchos proyectos que están justamente tratando de crucificar la información que ya se está generando en redes. ¿Qué es lo que opina la gente? ¿Cuáles son los sentimientos de quienes estamos conectados? Si, por ejemplo, utilizando Twitter. ¿Quiénes son los líderes de opinión? ¿Cuáles son nuestras audiencias? Hace poquito estuve en contacto con un proyecto de los data scientists de la Universidad Tucson, en Arizona, que justamente lo que estaban haciendo era correlacionar lo que la gente tuiteaba con padecimientos, por ejemplo, el asma. Y podían empezar a predecir y decir a los hospitales cuándo podía llegar justamente una persona con un ataque de asma para que estuvieran preparados. Entonces estaban correlacionando cuestiones de datos atmosféricos, por ejemplo, si había más polin o menos polin, ciertos contaminantes atmosféricos que se estaban recabando con sensores, pero lo estaban correlacionando con Twitter. Y al parecer sí, había muchos chicos y también sus papás o las mamás que estaban tuiteando cuando podían haber posibles ataques de asma. Entonces empezaban a tener información relevante para que, por ejemplo, en este caso un centro médico se hubiera preparado para recibir un paciente, en este caso, de asma. Y estamos viendo también que en planos muy sociales se está generando información. El primer levantamiento de datos sobre desaparecidos con sus nombres y ubicación vino de Twitter y vino de grupos totalmente ciudadanos que a falta de tener esa información y tener la lista de desaparecidos en México, y estamos hablando de eso ya casi dos, tres años, lo que estuvieron haciendo es tuiteando con un hashtag los nombres y las ubicaciones de personas desaparecidas y también de personas asesinadas. Todo este movimiento tiene nombre, no son cifras, que vivimos ya hace varios años en un contexto extremadamente difícil, como es el mexicano, justamente demuestra que la información está viniendo también de la ciudadanía y que se puede crowdsourcear. Muchos de esos proyectos también se han ido sofisticando y el concepto de reporte ciudadano ya es una costa que se está estudiando y se está implementando cada vez más. No es tan sencillo como parece, la gente no reporta per se, pero estamos viendo que hay proyectos como el SIC de Monterrey o el mapa de violencia en contra de las mujeres en contextos tecnológicos, de APC, que lo que están tratando es motivar, es decir, díganme qué está pasando y yo como organización puedo hacer algo al respecto. Eso también se está llevando a territorios del sector público con gobiernos para poder llevar mejores servicios. Pero hasta ahorita ha sido extremadamente complicado, no solamente porque la información es bastante poco representativa porque muchas veces no tenemos tantos accesos a tecnología, sino también que es complicado empezar a darles respuesta a tanta ciudadanía y a tantos reportes que están surgiendo de un lado a otro. Pero a fin de cuentas, esos son los datos que están llegando a organizaciones que quieran hacer algo al respecto. También estamos viendo cada vez que las encuestas y los esquemas tradicionales de levantamiento de información se están modificando. Hay cada vez más tecnología para levantar datos en tiempo real. Y también tenemos más tecnología que está permitiendo no solamente levantar la información desde terreno, sino también tomar fotos, tomar videos y generar información cualitativa que permita tomar decisiones. Entonces, la correlación de estos datos está ya aplicándose en el sector comercial y cada vez más se está metiendo a cuestiones más académicas y sociales para tomar decisiones y saber qué está pasando allá afuera. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando donde hay violencia? ¿Qué está pasando donde la gente se está enfermando? ¿Qué está pasando donde la gente es más apática a nivel político, etcétera, etcétera? Y lo que estamos viendo es que independientemente de dónde venga la información, sí tenemos que tomar decisiones mucho más avanzadas. Antes estábamos bastante limitados. Y ahorita tenemos que tomar decisiones sobre qué tipo de fuente de dato utilizamos dependiendo de cuáles son los riesgos y las ventajas que hay. Por ejemplo, si nos vamos con un criterio de precisión, por ejemplo, un crowdsourcing no nos va a ayudar mucho. Vamos a tener que invertirle, hacer más bien levantamiento de terreno, encuestas un poquito más o meternos a sensores. Si estamos viendo en cuestiones de esfuerzo, vemos que posiblemente sí hacer un levantamiento de terreno o encuestas va a incluir mucho más lana y también va a incluir mucho más esfuerzo físico para estar ahí con unas redes de gente levantando esta información. Y lo mismo está pasando con otro tipo de variables. ¿Qué tan espontánea es esa información y refleja lo que la gente quiere? Si queremos información espontánea, sí nos tenemos que ir a cuestiones más de crowdsourcing, más de redes sociales, para levantar justamente el mood de lo que la gente está sintiendo y expresándose en ese momento. Algo que no se puede lograr con una encuesta y mucho menos con datos públicos. Entonces, lo interesante aquí es que ya tenemos muchas fuentes de información. Están ahí. Y una de las fuentes de datos más importantes tiene que ver con la misma información que por décadas los gobiernos y los ciudadanos hemos estado abriendo y generando. ¿Cómo funciona el gobierno? ¿Quiénes somos nosotros? Y no solamente el INEGI, por ejemplo, en México o sus quebelantes en otros países, son las instituciones que tienen información y datos. Si no estamos hablando de toda la información que puede estar generándose en cualquier instancia pública. Imagínense a la Secretaría de Salud. ¿Cuánta información de nosotros y lo que pasa no tiene que podría ser útil para diferentes fines? Entonces, la pregunta ahorita es ¿cómo está el tema de los datos? Disponibilidad. Y ahorita vamos a hablar también de apertura de datos en América Latina. Y primero me gustaría nomás retomar el concepto de datos abiertos. ¿Alguien de aquí conoce perfectamente bien cuál es el concepto de datos abiertos? Levanten la mano. Más o menos. Perfecto. Lo repito, lo repito, porque somos muy poquitos. Datos abiertos habla justamente del formato. Tener información en un formato abierto quiere decir que tienes información en un formato que lo puedas utilizar. Por ejemplo, si te dan un PDF con una tabla, que seguramente esa tabla venía en una hoja de cálculo, pero ese PDF no la puedes seleccionar, no puedes utilizar esos datos. No puedes hacer una suma en una hoja de cálculo. Vas a tener que transcribirla, utilizar un programa que transforme en un formato utilizable justamente los datos que están en este PDF. ¿Alguien de aquí ha tenido alguna historia de terror con PDFs o fotografías o fotocopias? Para que tengan una idea, los primeros análisis que se hicieron sobre subsidios al campo, sobre análisis electorales en México que se han hecho en los últimos 10 años, el gobierno entregó, vía solicitudes de acceso a la información, a estas organizaciones fotocopias. Pásate a mano con ejércitos de voluntarios, fotocopias. En países como Venezuela, donde la legislación, la operación gubernamental en materia de transparencia es muy baja, vemos que muchas de las organizaciones están tratando de recabar muchas veces información que está en papel y la tienen que pasar a formatos utilizables que lo puedan leer máquinas y que también puedas tener el permiso a nivel de propiedad intelectual de utilizarlas. Entonces, vemos que muchas veces los datos abiertos ya se maneja como un concepto que es fundamental para el uso de los datos. Si los datos están cerrados o están en formatos que nos van a causar mucho esfuerzo manipularlos, utilizarlos, calcular, etcétera, etcétera, los consideramos cerrados y no nos sirven muchas veces por ese esfuerzo que nos implica. Y, por si quedaba alguna duda, el PDF no es abierto. Y díganselo al funcionario o público más cercano que tengan. Esta es una escala y esto es simplemente para tocar el punto y repasar un poquito de teoría. Y estamos hablando de las cinco estrellas de la apertura de datos. Estamos hablando de que una primera estrella es sí que haya disponibilidad de información que esté ahí. Muchos de los criterios de solicitudes de acceso a la información, los mecanismos de acceso a la información iniciales, están contemplando simplemente que existan y que se lo den. No contemplan el formato. Pero, justamente como vamos subiendo la escala de estrellitas, en esta escala que fue promovida inicialmente por Tim Berners-Lee, estamos hablando que la segunda estrellita tiene que ver con sí, formatos de datos que puedas utilizar, manipular, que puedan ser legibles por máquinas, que tengas permiso, pero en muchos casos que también están en formatos propietarios, como pueden ser los formatos Office. Un tercer paso en esta escala, estamos hablando de los mismos formatos que sí sean utilizables, pero justamente se apeguen a los estándares de apertura internacional. Entonces, muchos de los estándares más básicos para apertura de datos estamos hablando aquí de CSVs, XMLs y otro tipo de archivos que sí, no solamente en su apertura, sino también en cuanto a su propiedad intelectual, son totalmente libres y abiertos. Pero cuando vamos ya a manipular y no sé si alguien aquí ha tenido la experiencia de manejar muchos más datos en gran volumen, estamos hablando de por ejemplo toda la información sobre automóviles en el país. ¿Se imaginan cuántos registros hay de eso? Toda la información poblacional de un país o toda la información atmosférica de un país, de los contaminantes en el aire, en el agua, etcétera, etcétera. Cuando estamos hablando de grandes volúmenes, muchas veces debemos acceder directamente a las bases de datos y ahí es cuando estamos hablando de meternos a los últimos dos eslabones de las estrellitas. Primero tener programas, por ejemplo APIs, que puedan acceder a las bases de datos y ahí podemos hacer consultas manuales o automáticas justamente para que nos traiga esa información que está guardada en diferentes bases de datos y también posteriormente que haya cubos de información que nos puedan permitir acceder a esos datos y hacer los cruces justamente para poder acceder a esa información directamente desde la fuente. En totalidad y desde la fuente. Entonces, ¿todos claros con la apertura de datos? ¿Claros y claras? Lo interesante es esto. La apertura de datos ha estado en teoría habilita a cualquier persona para que pueda hacer cualquier cosa con esa información. si alguien quiere contar justamente cuáles son las partículas contaminantes en el medio ambiente y después hacer una aplicación para los corredores, pues bueno, puede acceder al API del gobierno del Distrito Federal para que le dé esa información porque se la da cada 10 minutos actualizada. Ahora, si yo soy un corredor y no tengo la menor idea que hacer un API o ni siquiera datos abiertos pero me interesa saber si puedo correr o no en el parque en la Ciudad de México, pues me voy a meter a mi aplicación. Entonces, los datos y ahí viene la parte interesante es que tienen un acceso desde el usuario y ahí estamos nosotros que somos corredores y no sabemos la tecnología que accedemos a esa información pero ya ha sido interpretada para nosotros, puede aparecer una app, puede ser una visualización o también estamos directamente desde la fuente si somos quienes queremos justamente darle sentido a esa información desde su momento más crudo. y en materia de cuestiones de cambio social y de involucramiento hemos visto que la apertura de información sobre todo que sea lo más transparente posible y la información pública a nivel de Open Data es extremadamente importante para involucrarnos como ciudadanos y saber qué está pasando. A fin de cuentas transparencia habilita a que sepamos justamente qué es lo que se está haciendo un gobierno es más si ustedes se meten hoy en día al ramo 23 de la Secretaría de Hacienda hay un portal donde está toda la información de cuáles son los presupuestos que se están utilizando en diferentes estados y municipios para cuestiones de infraestructura y obras entre otros rubros entonces ya podemos saber por ejemplo si en nuestro municipio dentro del ramo 23 está justamente la información que se está presupuestando y se debería estar gastando para hacer las obras de nuestro municipio y si nos interesa justamente cómo se gasta el dinero en nuestro municipio deberíamos poder tener la capacidad de chicar justamente qué eso se esté dando pero también estaba abriendo otro tipo de información y es información que nos permite generar cuestiones comerciales hoy en día ya hay una especie de economía basada en datos que se está generando en otros países durante este campus party tuve el gusto de conocer a dos empresas que están ahí en la sección de emprendimiento que están justamente dando asesorías y generando información y conocimiento con base en datos públicos y lo que hacen es decirte estrategias de negocio o lo que hacen es decirte justamente una lectura social económica de lo que está sucediendo en tal punto del país con base simplemente en datos y lo que se está buscando además de esta innovación y esta transparencia de rendición de cuentas es que la información nos habilite para dar mejor servicios entre mayor información tengamos podemos medir y evaluar si estamos dando mejores o peores servicios y el fenómeno y la filosofía que se está por ejemplo promoviendo hacia los gobiernos y en muy poquitos casos pero también se está dando desde los gobiernos es que hay una apertura total de este lado acá los colegas de Zapopan traen ya un discurso muy grande sobre apertura de datos deberíamos estarles como ciudadanos diciéndoles bueno queremos que sea open by default siempre abierto toda la información pública desde a qué hora pasan los autobuses hasta cuánto cuánto se están gastando en cada una de las obras que están haciendo el gobierno federal que está por allá trae también la iniciativa de datos abiertos entonces pasa lo mismo con tanto el dinero como también la información pública y que eventualmente no solamente la tengamos que pedir vía solicitud de acceso a la información sino que ya está ahí disponible si somos técnicos en un API o si no tanto la podemos descargar en los archivos que nos permitan manipularla y poco a poco estamos viendo que justamente la apertura de datos tanto a nivel país y eso es primero los primeros dos índices de apertura de datos que se hicieron a nivel mundial se hicieron el año pasado apenas estamos hablando del open data barometer que tengo a mi derecha y el open data index en donde lamentablemente América Latina queda bastante mal estamos como a media tabla estamos mejor en fútbol que en datos abiertos para que tengan una idea mucho mejor y estamos bastante mal porque no tenemos todavía esa estructura gubernamental y muchas veces tampoco la cultura para abrir datos para que tengan una idea Brasil, México, Chile somos los países que más están haciendo esfuerzos y se han hecho esfuerzos básicamente en los últimos dos años para abrir justamente datos desde el espacio gubernamental y este índice que está aquí a la izquierda lo vamos a estar lanzando con diferentes organizaciones de sociedad civil para ciudades para que podamos ir evaluando justamente qué información del gobierno está abierta y está disponible para la ciudadanía y lo interesante es que también estamos viendo que la información no solamente viene de espacios gubernamentales y públicos como los que acabamos de ver y mencionar sino que muchos de nosotros estamos generando información o estamos pidiéndolas por solicitudes de acceso a la información y la estamos liberando es una liberación justamente de datos que muchas veces están ahí disponibles pero no se han procesado y estamos hablando de liberación y también estamos hablando de apertura para que tengan una idea el primer hackathon cívico que se hizo hace casi ya cuatro años se hizo con pura información pública que había sido solicitada por ONGs vía solicitudes de acceso a la información a I-Fi y se había transformado en datos abiertos o sea muchas veces PDFs se convirtieron en hojas de cálculo y también muchas veces texto se volvió en .txts y en otros archivos de texto y esa información fue la que se utilizó para justamente hacer este tipo de esfuerzos de hacking cívico y vemos esfuerzos como por ejemplo últimamente la voz data en Argentina que le pidió justamente a su base de usuarios que le ayudaran a extraer la información a volverla utilizable la información de declaraciones patrimoniales de los representantes legislativos de Argentina y empezaron a ver justamente qué tipo de información estaban teniendo y ya la podían sumar de una manera automática a través de máquinas métanse al proyecto de la voz data porque ha sido súper interesante porque el proceso de apertura no vino del gobierno vino de grupos de ciudadanos articulados en esta casa por un periódico entonces justamente la información está siendo liberada está siendo aperturada para que se puedan construir como este caso productos que podamos consumir desde la ciudadanía y esta analogía es la favorita de mi compañero Mex y mía porque tiene que ver con comida la data básicamente son los ingredientes que generan información que es el producto y el producto se tiene que empaquetar para que alguien lo entienda y se vea y sepa rico y que si está bien empaquetado así como el pastel lo podemos consumir y al consumirlo eventualmente nos lo acabamos y vamos a empezar a producir conocimiento y nos vamos involucrando y voy a hacer la presentación con algunos ejemplos interesantes entonces esto que ven aquí súper sexy es la primera API que se hizo hace ya casi más de tres años de la Gaceta Parlamentaria lo que hacen nuestros queridos diputados y diputadas está en formato JSON y fue lo que alimentó la primera generación de aplicaciones móviles y de portales de seguimiento legislativo como curul501.org que te decía cuáles son las iniciativas de ley quiénes son los diputados y diputadas cuál es su fotito en qué comisiones están cuáles son las iniciativas de ley que están haciendo etcétera pero se tuvo que llegar a las tripas de una página web a hacer un robotcito que jalara la información y que después pudiera jalar otro robotcito para una página web y que actualizara la información ¿por qué? porque hoy en día el congreso es extremadamente cerrado y ese robotcito no lo tienen hecho ellos lo tuvimos que hacer nosotros desde la ciudadanía y estamos viendo que si queremos llegar a esa información y queremos utilizarla para que sea cuestión no solamente necesitamos los datos estamos viendo que necesitamos que haya campeones dentro de los gobiernos que empiecen a entender y muchos de los cambios que hemos visto y las aplicaciones que os voy a mostrar un poquito más adelante tienen que ver con grupos que han hecho tanto la parte difícil como es hacer los robotsitos generar los datos limpiar la información pero también dentro del gobierno permitir y decir oigan tampoco tengamos miedo que esta información llegue a la ciudadanía cosas muy buenas pueden suceder y lo que se está también necesitando muchas veces y vengo hablando desde la práctica es que empezamos a trabajar de manera multidisciplinaria cuando estamos hablando de ese pastel ese pastel no solamente se cocina mejor desde un chef se necesita alguien más y estamos hablando de una aplicación necesitamos alguien que sepa el tema necesitamos alguien que codee súper bien necesitamos alguien que pueda saber estadística para ver si la data es representativa o no representativa necesitamos diseñadores y diseñadoras y necesitamos gente que la pueda llevar al mercado y que la puedan socializar hay muchas de las aplicaciones que se han hecho hoy en día que pueden ser extremadamente útiles para cualquiera de nosotros que no se están utilizando y es más ni siquiera las conocemos entonces estamos buscando justamente que ese mundo que seguramente ahorita ya les platiqué y es medio nuevo para algunos de ustedes empieza a llegar más allá y esta es una de las más grandes críticas que se ha hecho del open data últimamente la revolución del open data no existirá y tampoco va a llegar con apoyos masivos ni va a llegar a muchísima gente ¿no? The revolution will not be televised el open data sigue siendo y si se consideran revolucionarios del open data como algunos de nosotros que estamos aquí va a ser un grupo de nicho vamos a ser bien poquitos pero esos poquitos tenemos el reto de hacer impactos mucho más grandes es algo que por más publicidad que se le esté dando no va a ser muy mainstream a menos que nos vayamos haciendo unas generaciones de dateros y dateras que tengamos este impacto social pero vámonos con la gente ¿no? la pregunta que sigue y les anticipo que esta es la penúltima pregunta de la presentación es ¿hay dateros revolucionarios? ¿o quiénes están haciendo esa revolución de datos de las que posiblemente estemos hablando o no? básicamente lo que estamos viendo es que si ponemos un mapa de quiénes podemos utilizar o quiénes podemos ser los clientes de todo ese tipo de datos que hay allá afuera vemos que hay grupos de ciudadanos sí y yo les preguntaría ¿realmente todo el mundo debemos meternos a los datos y ver entender ese JSON que les acabo de mostrar en la pantalla y hacer cálculos etcétera y hacer aplicaciones? ¿quién dice que sí? ¿todos citadas o solamente algunos? creo que está un poquito dividida la opinión pero lo que hemos aprendido aquí es que los usuarios de datos somos muy distintos y necesitamos los datos de maneras distintas por ejemplo lo más importante que hay que saber por ejemplo para periodistas o para algunos grupos sociales es qué información realmente necesitan nos hemos encontrado analistas políticos que lo que necesitan es una base de datos histórica de cómo han votado cada uno de los legisladores o legisladoras o nos hemos encontrado grupos de ciudadanos que dicen bueno yo quiero saber mi escuela en la escuela donde van mis hijos ajá quiero ver las calificaciones promedio de cada una de ellas para ver cómo van los chavos no sé o sea no sé si la escuela donde van mis hijos es buena o malo entonces ese tipo de información son claves y luego también tenemos que ver quienes ya estamos metidos en ciertos temas si la información va con la actividad de nuestra vida diaria ¿sí? yo no corro entonces esa aplicación y esos datos de medio ambiente en el Distrito Federal la verdad me valen absolutamente gorro ajá pero posiblemente otros datos un poquito más que van con mi actividad me servirían mucho más a mí me sirve por ejemplo mucho algo que no le sirva a nadie que es la estadística de qué información pública está pidiendo la ciudadanía porque ese es mi tema entonces a mí sí me sirve esto y a mí me sirve justamente que estén en formatos abiertos para que lo pueda utilizar ahora la información y el tipo de información y el tipo de formato también varía desde los grupos tecnológicos como vimos hace rato en las estrellitas vemos que muchas veces los formatos son bien importantes un grupo tecnológico va a querer apis va a querer justamente acceso a los cubos de información mientras muchas veces nosotros solamente queremos descargar el archivo y utilizarlo y una de las cosas interesantes también aquí es que estos grupos que transformamos la información que muchas veces llamamos infomediarios somos quienes podemos ser el eslabón clave para justamente que esa información pueda llegar a gráficos que entendamos a infografías aplicaciones a portales que nos ayuden a comparar a simuladores y que la realidad es que muy poquitos de nosotros estamos haciendo eso basados en datos muchos de los emprendedores que están acá que son espectaculares están haciendo emprendimientos basados en productos y están haciendo muchas cosas es muy complicado y ha sido complicado decirles bueno aquí hay una mina de oro que son datos y veamos qué es lo que la gente necesita para ver si puedes hacer un producto para ellos y la otra cosa es que muchas veces vamos a pensar que si queremos que todo el mundo sea analítico y empieza a cuestionar y generar datos y procesarlos van a tardar varias generaciones y hay que hacer un esfuerzo educativo bastante grande pero hay movimiento y se llama el hacking cívico entre comillas cuando grupos de tecnología grupos analíticos nos metemos a decir bueno vamos a hackear esto vamos a hackear esa información y vamos a hacerla útil ha habido muchos esfuerzos hay muchas organizaciones llevamos tres años promoviendo por ejemplo un hackathon cívico continental originalmente hace tres años éramos tres países digo seis países y ahorita ya somos 12 se está incorporando Centroamérica hay una movida que le estamos llamando Open Data MX si la siguen en Twitter seguramente se van a enterar más de lo que está pasando hay muchas organizaciones se están lanzando retos que se están estamos motivando que diseñadores visualizadores grupos técnicos generen aplicaciones útiles muchas basadas en datos justamente para que resuelvan problemas de la sociedad y estamos viendo cómo muchas veces sí podemos resolver las broncas y no esperar a que el gobierno lo haga si alguien viene en el DF y usa el Ecovici seguramente ya tiene una aplicación que les dice cuáles cuántas Ecovici hay en cada una de la estación y si hay espacios disponibles pues esa información esa aplicación se hizo totalmente desde afuera no se hizo desde el gobierno y después el gobierno la tuvo que apoyar y estamos viendo que poco a poco y estamos hablando poco a poco el gobierno está cambiando un poquito su lógica están poniendo por ejemplo grupos internos del gobierno que empiezan a analizar y a tratar de hackear las mismas estructuras de información y las mismas estructuras de gobierno estamos viendo grupos como el Lab para la Ciudad del Distrito Federal como los chicos acá de Zapopan que están tratando de no solamente abrir los datos sino socializarlos para que se puedan utilizar cosas y que la podamos hacer entre más de uno muchos de ellos hablan del gobierno como una plataforma viendo un ecosistema en donde cada quien tenemos un cachito y hacemos una parte y a fin de cuentas lo que hemos aprendido es que no es tan fácil los gringos ya aprendieron con su movimiento de Open Data que liberar simplemente datos no te da las soluciones no te da los productos y no te da el involucramiento cívico pero lo que hemos estado viendo proyecto por proyecto son tres cositas interesantes primero es que cuando hay datos y hay demanda para usar los datos ahí se pueden hacer los proyectos rápido siempre y cuando sean precisos y se estimulen estamos viendo también que cuando hay necesidad y ahí diferencio la demanda y la necesidad la demanda es alguien que ya necesita y usa los datos todos los días y alguien que los necesita es alguien que no usa datos todos los días pero que le podrían venir útiles pero no tienen el hábito muchas veces tampoco las capacidades del manejo de datos ahí se pueden hacer proyectos pero hay una curva bastante grande de que para los grupos que se vayan involucrando en el manejo de datos pasa mucho con periodistas y pasa mucho con organizaciones de sociedad civil dicen me encantaría tener esa información nunca la he usado y cuando ya está ahí la información se van a tardar un tiempo en empezar a utilizar de manera estratégica muchas veces nos ha pasado que muchas veces no saben utilizar ciertos programas y ciertas tecnologías y esa curva es bastante complicada pero se pueden ir generando proyectos a mediano plazo y cuando existe la necesidad justamente de información y también una demanda clave muchos de los que ya usan datos pueden jalar a los demás de una perspectiva de que si no hay datos no hay disponibilidad pero yo estoy acostumbrado a manejar los datos y tú los necesitas vamos a pedirlos juntos y les digo y termino esa parte con solamente una motivación pídanle la información que necesiten en lugar de necesitarla demándenla de los gobiernos métanse a datos.gov.mx demanden esa información yo quiero saber cuáles son los niveles de contaminación en mi barrio yo quiero saber cuáles son los criterios contaminantes de las industrias que están en mi municipio exíjanselo que lo dejen en datos abiertos y demándenlo y por último y con eso termino los datos están cambiando la vida ¿alguno de ustedes les ha cambiado la vida los datos? ¿sí? ¿les ha cambiado la vida los datos? ¿alguien por aquí? ¿no? ay a mí tampoco entonces esta es una historia bastante triste creo que todavía no tenemos un final feliz lo que hemos visto y les aclaro que llevamos muy poquito tiempo en esta locura de hacking cívico de apertura de datos es que es muy complicado y hay muy poquitos ejemplos de aquellos pasteles digo aquellas aplicaciones aquellas visualizaciones aquellos productos que se basan en datos que realmente tengan impacto ¿sí? y voy a ser aquí crítico y también muy optimista ¿qué está pasando? el chiste es que podamos ver la información que esa información nos diga qué está pasando en campo en todos los días en el fenómeno que queremos abarcar utilizar y podamos ver justamente de manera estratégica cómo esa información puede influenciar algún tipo de cambio yo lo que quiero es que la gente nunca tenga que perder tiempo al estacionar su ecobici por lo tanto tiene que tener una aplicación que le diga dónde hay espacios para estacionarla y dónde no hay espacios para estacionarla para que sepa perfectamente a dónde va a llegar este tipo de objetivos muchas veces son bien difíciles de encontrar en espacios como estos nos gusta construir nos gusta hacer visualizaciones nos gusta cruzar los datos nos gusta decir el 22% de las madres y eso qué qué quieres lograr con eso nos está faltando esa garra para decir vamos a construir algo con un producto y una intencionalidad extremadamente clara y les voy a presentar ejemplos rapidísimo de tres tipos de productos que están saliendo de pasteles que están saliendo primero son los transaccionales que nos pueden ayudar en la vida diaria pero tampoco nos van a cambiar la vida como el de la ecobici ahí está la aplicación que les mencioné o también la red de transporte del distrito federal una aplicación que ya tiene miles de usuarios lo hizo un chico extremadamente joven y talentoso como mucha de la banda que está aquí y pues bueno te hace la vida un poquito más fácil porque tienes la información del transporte metrobús metro suburbano etcétera el de la alerta sistémica sí te puede alcanzar la vida pero pues una aplicación más y hay varias hay unos chicos en argentina y también hay chicos en diferentes partes de américa latina que están haciendo aplicaciones con rutas de bicicletas para ver qué está pasando por dónde puedes ir que dónde tengas cuidado dónde roban dónde puedes caer en baches etcétera etcétera y esta es información que está alimentando este tipo de aplicaciones son transaccionales y cada vez debe de haber más quienes están en las movidas de smart cities se están metiendo mucho en el manejo de datos de espacios transaccionales pero también estamos viendo que cada vez hay más proyectos que sirven a la investigación y ahí muchas veces hay que tener claro si van a tener un proyecto para investigar no piensen que yo como ciudadano común y corriente voy a entender qué demonios con los subsidios al campo o más aún y este es un gran sitio el del CIEP que es un simulador fiscal entonces tú puedes ver justamente cómo el presupuesto de cada año puede ir cambiando si le vas cambiando la tasa si es etcétera entonces uno tiene que ser un especialista fiscal para entender justamente eso entonces estamos hablando que los datos públicos están llevándose a cuestiones extremadamente transaccionales y básicas como es dónde puede suceder la bici pero también están permitiendo que grupos mucho más pequeños pero extremadamente especializados puedan hacer corridas para decir bueno si el IVA lo subimos al 17% cómo se manejan cómo cambian los demás variables de un presupuesto de un país o podemos llegar justamente a decir bueno cuáles son los índices de pobreza y cómo se están operando justamente los subsidios de la lana que se le están dando a los productores o a diferentes tipos de promotores agropecuarios pero lo último estamos hablando de de portales que ya están combinando no solamente datos no solamente tecnología pero también comunicación y algo que es más complicado involucramiento ciudadano y aquí tengo dos ejemplos y una herramienta arriba a la izquierda tenemos un proyecto que lleva ya varios años que empezó con una interfaz tecnológica muy sencilla y se ha ido sofisticando que es una joya se llama ¿qué pasa a Riachuelo? y lo que tiene que pasar a Riachuelo es la información de las evaluaciones de contaminantes de todas las industrias de justamente la zona de Buenos Aires toda la cuenca y lo que están haciendo con una organización no gubernamental de medio ambiente es tratar de llegar la información para que cada uno de nosotros sepa esa industria y esa fábrica que tenemos cerca de nuestra casa está pasando o no está pasando esos criterios de contaminación o sea realmente tenemos un un contaminante junto a nuestra casa o no y está tratando de habilitar a que los vecinos y las vecinas puedan movilizarse y exigirle tanto a las fábricas como también a los grupos de gobierno que justamente se levanten los estándares para que no estén contaminando dentro de la misma ciudad y de este lado tenemos un proyecto que se estuvo practicando a inicios de este Campus Party que es Mejora tu Escuela Mejora tu Escuela tiene toda la información de las escuelas últimamente han estado haciendo ranking de calidad educativa y está tratando de habilitar a que cualquier padre o madre de familia pueda saber bueno qué es la información que tengo que pedir y saber de la escuela para ver si estoy enviando a mis hijos a una escuela buena de calidad y estamos hablando de gastos estamos hablando de evaluación escolar estamos hablando de calidad y de eficiencia educativa y lo que están tratando estos dos proyectos es involucrar a la ciudadanía involucrarla no a nivel de datos es darle sentido a los datos para decirte a ver si tu escuela está bajando en matemáticas muévete y exige esto y esto y esto porque muchas veces ya hay soluciones ¿no? y muchas veces ya hay algunas recetas que se pueden recomendar para que nos activemos como ciudadanos pero que la activación de ciudadanos esté basada en información en argumentos en datos y que se pueda medir porque muchas veces creemos que estamos haciendo ciertos cambios y eventualmente les pasa el tiempo y decimos bueno ¿qué pasó? no sabemos por ejemplo una de las cosas que han estado identificando los chicos del proyecto Mejoras de Escuela es que cuando hay mejoras de calidad educativa ¿cuándo depende de la escuela? ¿y cuándo depende solamente de un profesor? y el tema es que si depende de un profesor estamos hablando de un héroe si depende de la escuela estamos en una institución y eso va a replicar a tener mejor calidad educativa muchas veces se puede aprender justamente de esos dos ejemplos para replicarlo a los demás y por último los dejo con algunas aplicaciones que se están utilizando mucho desde la transparencia legislativa este es un software abierto que se llama All Over Dias y se está utilizando mucho en diferentes parlamentos en el mundo para recibir propuestas ciudadanas que se prioricen justamente las propuestas ciudadanas y que las legisladoras y los legisladores puedan tomar decisiones o tomar justamente esas propuestas cada vez más se están abriendo un poquito los gobiernos y el chiste es poder tener también tecnologías como esta que habiliten el juicio la propuesta y el monitoreo de lo que están haciendo en nuestros ciudadanos para que mejoren justamente su desempeño y para terminar que hemos aprendido a grandes 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 rasgos después de hacer proyectos después de trabajar con comunidades después de trabajar con gobiernos después de trabajar con grupos técnicos hay que mezclarnos banda si son técnicos y están trabajando solamente entre ustedes mézclense con grupos hasta con grupos de gobierno o sea hay que entender al otro para ser un mejor producto tenemos que mezclarnos los diseñadores también rompamos esas barreras los de sociedad civil decimos ¿quién no entiende nada de tecnología? también vas a aprender muchísimo nosotros llevamos proyectos que se llaman expediciones de datos en donde nos mezclamos y tenemos un solo propósito analizar con datos qué está pasando en cierto tema segundo tema hay que emprender proyectos y no productos lo más difícil no es hacer esa aplicación muchas veces lo más difícil es hacer un proyecto para que haya otras personas que involucren a la gente que usa la aplicación sí pero que le den sentido a esa aplicación y a esa información para que se movilicen para que exijan para que participen para que generen información ¿sí? entonces eso involucra más de una persona más de un grupo y también involucra ver no solamente la construcción de algo sino un proyecto mucho más grande siguiente quitarnos de jerarquías la verdad el aprendizaje que está sucediendo en nuestro caso está sucediendo más entre nosotros que con expertos ajá entre nosotros estamos aprendiendo más y estamos aprendiendo mucho más a nivel latinoamericano que a nivel más con países del norte nuestros colegas internacionales más activos y colaborativos son los sudafricanos por ejemplo tenemos más que ver con ellos que con los gringos ¿por qué? porque tenemos contextos mucho más similares y estamos tratando de cambiar las cosas y nos estamos atreviendo de la misma manera con las mismas dificultades y por último veámonos y cultivémonos como infomediarios ajá tratemos de hacer comunidades y compartamos y quienes estén también del lado final de usuarios tratemos de involucrar y hacer una comunidad si tienen ya un producto que están ya utilizando la gente pues que la gente te diga entonces que te colabore y traten de mezclar justamente a esas comunidades de usuarios finales para mejorar tu producto y para ver justamente qué necesitan realmente qué te están demandando y cómo esa data y esos servicios te pueden mejorar y cambiar la vida muchísimas gracias no sé si haya preguntas por ahí no no tenemos tiempo pero si quieren nos vemos aquí atrasito y seguimos platicando ¿va? muchas gracias otra vez aplausos aplausos aplausos